Muy buen día amigos de Asadón de Palo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que como todos los días estén muy pero muy bien. El día de hoy les vamos a mostrar una parte del en vivo que el enanito de José Torres hizo, donde como ya lo anticipábamos desde hace un par de meses atrás, el Olmeca de la Chepina al parecer ya se va de su casa que tanto nos presumió. Él dice que porque ya no quiere que nadie sepa su nueva dirección, pero probablemente es por las firmas que juntaron los vecinos para que se fuera de ahí. Pero los dejaremos con el video para que ustedes saquen sus conclusiones. Esto es Asadón de Palo. Buenas a todos ustedes, aquí estamos en vivo saludándolos desde por acá, desde mi casa, aquí en la yardita. Hoy escogimos de título, nos moveremos de casa, me cambiaré de casa y nadie sabrá mi nueva dirección. No sé si eso pueda ser posible, de que nadie sepa mi dirección. Cuando me mueva, tengo pensado no grabar la casa donde voy a estar, donde me voy a mover, no hacer video con eso. Híjole, eso lo vemos medio difícil, que tú no hagas video de tu casa, donde obviamente se vea la parte de afuera, no creemos que sea posible, y menos ahora que no sabes ni qué hacer de contenido para subir. Y lo único que se te ocurre son cosas de tu casa, o sea contenido basura. Y qué raro que ya te vas de ahí, después que nos dijiste que ibas a estar mucho tiempo, porque estaba grande y podrías hacer tus fiestas, te termino saliendo el tiro por la culata. Pero yo pienso que al moverme de casa, yo pienso que al moverme de casa, la primera persona, como un amigo, una amiga o alguien que vaya a visitarnos, ya se va a saber la dirección. Y yo pienso que entre corajes, entre todo lo que hay, yo pienso que va a haber alguien de ellos que se va a atrever a dar la dirección en TikTok, o a dar la dirección por todos lados, y decir, esta es la nueva dirección de José Torres. ¿Ustedes creen que sea posible eso? ¿O cómo será? Tu problema con tu propia familia y amigos, es que crees que todos son de tu condición, como bien lo dice el dicho de León, en pocas palabras, para que entiendas en tu cabecita masacotera, como tú haces ese tipo de cosas con las personas que dices querer, piensas que los demás harán lo mismo contigo, pero no siempre es así. A lo mejor y solo te quieres ir de ahí para que ya no te lleguen los citatorios de la demanda contra Balto. Y yo lo que yo estoy pensando es de que, ¿cómo le haré para vivir en privado que nadie sepa dónde yo vivo? ¿Dónde yo viva? ¿Cómo le haré? Porque aquí en Stacton, en esta casa donde vivo, muchos van a sacar TikToks que, no sé, porque me moví aquí, van a sacar sus conclusiones cada quien, pero la realidad es esta. Este, la voy a poner ya para que se vaya ya. O sea, no puedo decir aquí la palabra, pero la voy a poner ya de... ¿Sí me entiendes? ¿Me entiendes? Ya el que la quiera, pues aquí está la casa. Está la casa. No sé en cuánto se vaya a poner. Este, todavía no sabemos. Pues claro, no te queda más que decir que ya te vas porque la vas a vender y que nadie sepa tu dirección. Aunque para nosotros lo más viable es que los vecinos si juntaron las firmas para que te largues de ese lugar, ya que eres una persona muy problemática y que hace demasiado ruido con sus fiestas. Como eres un huevón que no hace nada y se puede levantar a la hora que sea, piensas que los demás son iguales. Gente, quizás me gane mucho odio por este video, pero me vale madre. Les voy a decir lo que se tiene que decir. Este fin de semana José Torres celebró su cumpleaños y decidió hacer una fiesta enorme invitando a todos sus seguidores a su casa. Y como pueden ver en estos videos llegaron cientos de personas, posiblemente hasta miles. Incluso hasta estaban en las calles del vecindario tomando cerveza, haciendo fiesta, tocando música, etc. Un desmadre total. Y como era de esperarse, llegó la policía a cerrar el evento y correr a todas las personas. Y aquí es donde voy a hablar, claro. Ese evento fue un desmadre y organizarlo en una zona residencial una falta de respeto total. Con tu cabeza que con trabajos tiene una neurona y yo creo que ya es mucho, aquí te explican con manzanas y peras lo mal que estuvo realizar tu fiesta en una privada. ¿Por qué haber, el hecho que sea tu casa, no significa que puedas hacer lo que se te dé la gana, y mucho menos si es una privada, ¿por qué pasas a molestar a muchas familias que claramente no les gustó ni tantito eso que realizaste? Tu gran problema es que crees que llamaron a la policía por envidia, cuando la verdad es que nadie le gusta tanto ruido de muchísima gente en su propia casa. Así que esa puede ser una muy buena razón del por qué te vas, porque todos los vecinos no deben de querer tu mínima presencia ahí. Digo, sin mencionar que también andabas diciendo que seguro tus vecinos fueron a sacarte al perro, como si fueran rateros o malas personas. Y lamentablemente por actos como ese es que tanta gente nos odia en este país, porque hay algunas personas en nuestra comunidad que no saben respetar las normas y creen que pueden hacer lo que se les pegue la rechingada gana. Una cosa es hacer un evento grande en un rancho aislado o en un sitio privado, pero ya tener un evento así en una zona residencial es pasarse de lanza. ¿Qué crees que van a pensar los vecinos de José Torres al ver a tanta de nuestra gente en las calles haciendo un desorden total? O es más, ¿cómo se sentirían ustedes si un domingo, su día de descanso, llegaran cientos de personas a su vecindario a hacer desmadre y bochinche? ¿Estarían contentos? ¿Creen que eso nos da una buena imagen? No mi gente, van a pensar que somos unos irrespetuosos, una escoria y nos van a odiar. Obviamente no está bien que nos generalicen, pero lamentablemente así piensa la gente. Así que si queremos, que este país y su gente los respeten, nosotros también tenemos que respetar. Parte de eso es seguir las normas establecidas y ser conscientes de nuestros actos. Pero bueno mi gente, ya saben, se tenía que decir y se dijo. Yo creo que no hay tanto que agregar, es una opinión muy certera, que sin decir tanto, dijo todo. Y a ver si aunque sea algo de eso le entra al enano, porque claramente no dirá la verdadera razón del por qué se va, como siempre lo único que dirá son mentiras, pero es increíble hasta dónde puede llegar esta persona. Y que por el tipo de ser humano tan asqueroso que es, no es querido en ningún lado, ni su propia familia lo quiere. ¿Cómo le voy a hacer cuando invite a un amigo o a una amiga o a gente que yo ocupe para que barran, para que trapíen, para que hagan el aseo, para que alguien cocine? O sea, ¿cómo le hago? Si invito a alguien, a una persona o alguien, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para que ellos se reserven eso? ¿O que me firmen un papel? Cada persona que llegue a la casa, cada persona que entre, que no vas a poder darle la dirección o algo. ¿O cómo le hago? Pero también, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que ellos no fueron los que dieron la dirección? Porque la verdad, mira, no le tengo miedo a nada ni a nadie. Vente a un rancho, a Londra Fernández. Sí, un rancho era mejor. No le tengo miedo a nada ni a nadie y yo no me quiero esconder de nadie. Simplemente no quiero que nadie sepa dónde yo vivo por alguna razón. Claro, no le tienes miedo a nadie ni a nada, pero qué raro que con la demanda de balto que tienes a la vuelta de la esquina, días después ya querías cambiarte de casa. A pesar de que le invertiste dinero, a la pintura, la cocina, la loseta y otras cosas. Cuando alguien que ya sabe que se mudará, obviamente no invierte dinero, así que la razón por la que te vas quizás es por miedo de la demanda con balto. Claro que sí. Invítalos a la madrugada cuando tú no estés. O otra, cuando tú no estés. Es que no sé cómo hacerle, ¿cómo le haré? Y he estado pensando todo eso, quebrándome la cabeza, porque ya no quiero que nadie sepa. Ya no quiero, no, no. Ya no quiero que nadie sepa dónde yo vivo. Me la voy a llevar tranquila y tranquilamente y pues no sé cómo la voy a hacer, pero es lo que ando viendo. Pero sí, ya esta casa donde estoy ahorita está hermosísima. Si alguien de ustedes la llega a querer y si quieren venir directamente conmigo a hacer el movimiento, aquí estoy. Qué rápido cambiaste de parecer. Antes decías que siempre les dirías a tus fans dónde vivirías y que harías fiesta con ellos. Y mira ahora, ya no quieres que nadie, absolutamente nadie sepa dónde vives. Tanto que criticabas de por qué los verdaderos artistas no daban su dirección y que eso no estaba bien según tú. Ahora ya vas a hacer lo mismo. Es gracioso como todo lo ves mal y lo criticas hasta que lo haces tú. Y ahí sí ya te enojas que los demás digan algo. Este, pues la casa esta, a mí no me gusta que me digan, ay, que no puedes hacer una fiesta aquí. Ay, que no puedes tener carros parqueados afuera. Ay, que si se parquea alguien afuera, le dan ticket. Ay, que nomás puedes tener cuatro carros afuera. No, señores, a mí nadie me va a mandar así. A mí nadie me va a tener así. Y pues yo le dije a la muchacha que me vendió la casa que, pues eso no lo platicamos porque yo me quería mover ya de casa. Y ella me consiguió estar rápidamente y caímos aquí. Yo no quiero vivir en una asociación donde no me dejen hacer fiestas, donde no me dejen hacer nada. No, la verdad que no. Yo pienso que lo que va a ser, lo que voy a hacer es comprar dos casas. Dos casas. Una para fiestitas, una para eventos y así, y otra para donde yo viva. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea buena idea así? ¿O qué creen ustedes? Pues si idiota, entiende que vives en una privada y que por más que sea tu casa, no puedes hacer lo que te plazca. Normalmente en lugares así, claro que puedes realizar fiestas para familiares y todo eso. Pero no para cientos de personas, aparte de que tienen un horario, porque las casas están muy juntas y el ruido fuerte puede incomodar a los vecinos. Pero tu problema es que eres tan ignorante y estúpido, que para ti las reglas están de adorno, no sabes respetarlas. Yo creo que hasta el día que te deporten por andar haciendo alborotos quizás si solo así entiendas, pero quién sabe, ¿por qué vives en tu burbuja donde crees que todo lo que haces está bien? Pero, queremos decirle a todos los que quieran recibir una mención en video para felicitar a su mami este próximo 10 de mayo, pueden hacerlo enviándonos por Messenger, una foto de su mami seguido de su nombre y desde donde nos ven. Recuerden, las menciones deben ser enviadas por la página de Facebook de Asadón de Palo, a través de un mensaje privado y con la foto de su mami. Con esto realizaremos un video especial para enviar un digno mensaje de amor, dirigido a todas aquellas mujeres que nos dieron la vida. ¿Y ustedes qué opinan amigos nuestros? ¿Cuál piensan que es la razón del que ya se cambiará de casa? ¿Por qué nosotros pensamos que si lo forzaron a irse por los problemas que causa o por miedo de la demanda de Balto? Cualquiera que sea la razón ya saben que siempre nos interesa saber qué creen ustedes, así que les pedimos nos dejen su comentario acá abajo y... Dinos qué piensas. No te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo video y si te gusta nuestro contenido, recuerda compartirlo en tus redes. No olvides amiga y no olvides amigo, que tú y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!